Y yo soy la cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas bobinas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye velo Tú estás hecha Siempre con gente y en fiestas Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que llere muy humo Yo soy la cantante porque lo mío es cantar El público paga para poderme escuchar Yo soy la cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otra hermana cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con rapos amargos y con cosas bobinas Yo soy la cantante Y mi negocio es cantar A los que me siguen Mi canción voy a brindar Y yo soy la cantante Y yo soy la cantante Y yo soy la cantante Y yo soy la cantante